Para tratar eso, digamos, justamente, el rol de los sectores populares y las cosas que le duelen, le pesan o que esperanzan a los sectores populares, nada mejor que poder tener en línea al compañero Juan Carlos Alberete. Compañero, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Somos Barrio Adentro. Acá hay una trama de barrios, de militantes. Es un gusto enorme tener a un dirigente histórico como vos. Y, bueno, lo primero es escuchar tu análisis sobre la coyuntura, sobre la realidad. ¿Cómo la ves desde esta doble dimensión de dirigente social y hoy también diputada? No, por supuesto que el primer análisis que hice apenas terminó la PASO, es decir, ya se venía viendo anterior de la PASO, de que realmente lo que la gente votó en el 2019, realmente la recuperación económica, mejorar su situación que venía atravesando con la pandemia del macrismo. Lamentablemente tuvimos esta pandemia que también no nos ha dejado que se aplique el programa de gobierno, que era justamente mejorar la situación económica, porque mejorando la situación económica ahí es donde se producen los puestos de trabajo formales, ¿no? Y como así también la economía informal y como por ende también se resuelve la situación en la que vienen atravesando la gente, ¿no? Producto de ese gobierno del macrismo que destruyó realmente lo principal que tiene nuestro pueblo, el trabajo, la salud, la educación. Bueno, todos sabemos lo que ha hecho el gobierno del macrismo. Bueno, lógicamente no alcanzó. ¿Podría haber hecho más esfuerzo el gobierno? Sí, en eso podría haber mucho más esfuerzo el gobierno. Es decir, porque en este sentido es que todos sabemos de que aquello que conocemos, lo que se ha aprobado el presupuesto el año pasado, como es la que yo también estuve en esa discusión, sabemos muy bien de que no se han gastado las partidas que han sido presupuestadas para cada uno de los sectores, ¿no? Para ayudar, para mejorar, para dar una mano desde el Estado. El Estado estuvo ausente durante muchos años en muchos sectores, principalmente en los sectores más vulnerables, una ausencia total, que si no hubiese sido la solidaridad justamente no se hubiese atravesado justamente esta pandemia, ¿no? Que ha jugado un rol tremendamente importante todas las organizaciones sociales, con una solidaridad espectacular. Lo ha demostrado una vez más nuestro pueblo, ¿no? Bueno, no alcanzó con decir salvamos vidas con el tema de la vacuna, que también ha sido un recorrido que realmente la oposición ha atado permanentemente de que no tengan instrumentos legales en nuestro gobierno para poder negociar en ese momento con toda la vacuna que estaba en investigación. O sea, con todos los laboratorios que tenían la vacuna en investigación y no habían salido de la vacuna, ahora estoy hablando del año pasado, ¿no? Justamente ese instrumento es que ha permitido que negocien con todos los laboratorios que estaban en investigación la vacuna. Y es por eso es que hemos llegado a esta instancia de que hoy podemos decir que podemos ver con mucho más claridad que antes, cuando comenzó la vacunación, debemos ver con mucha más claridad al final del túnel, ¿no? Y por supuesto que tenemos que revertir situaciones que la gente la está pasando mal. El poder adquisitivo todos sabemos de los trabajadores formales, de la economía informal y de la changa. La changa cada vez menos porque justamente el poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado tremendamente, es producto de la inflación. Tiene instrumentos también el gobierno y herramientas legales como agentes del Estado para controlar. De esos 50 empresarios que en el campo se dice que son unos návalos, lo único que les interesa es la ganancia, la ganancia y todos sabemos las superganancias que han tenido en medio de la pandemia, ¿no? Pero volviendo para las organizaciones sociales, ha sido maravilloso lo que han hecho las organizaciones sociales. Me siento tremendamente orgulloso de una decisión política enorme, arriesgando y muchos de ellos no han dejado en el camino producto del que se contagiaron el virus y murieron, ¿no? Para mí son héroes, no es un número más. Y lamentablemente siempre nos están dando y nos descalifican, nos maltratan algunos sectores reaccionarios, de derecha. Es decir, justamente nuestro gobierno ha sido que realmente ha elevado y nos ha dado un tinte como no merecemos, entiendo yo, político porque las organizaciones sociales también pensamos en política, analizamos la política y sabemos en qué país queremos vivir, ¿no? Y bueno, hoy estamos trabajando a full en todos los barrios populares, porque también se ha dado que en los barrios populares la gente no fue a votar porque estaba enojada. Y eso hay que reconocer que estaba enojada. Es decir, para buscar esos votos y que esos votos no fueron a Cambiemos, esos votos no fueron a votar para votar y poder recuperar lo que se ha perdido en la PASO, porque todos sabemos lo que puede ocurrir si Cambiemos gana las elecciones, tiene mayoría, la primera minoría en el Congreso Nacional, va a tener cubrón propio. Y ya dijeron claramente cuáles van a ser las medidas inmediatamente, que a partir del 11 de diciembre, si llega a ocurrir eso, de reforma laboral, es decir, justamente los planes sociales van a desaparecer porque siguen tratando como delincuentes, como vagos. Yo le preguntaría a cada uno de ellos que vayan a trabajar, hoy se aumentó 15.500 pesos, que hagan el trabajo que hacen las compañeras, los compañeros, los merenderos, la escupa de leche, las compañeras que están trabajando y ayudando en el sistema sanitario. Por lo tanto, las compañeras, compañeros que están limpiando las calles, las veredas, haciendo refacciones en sala, en hospitales, limpieza y en un baldío que se transforma en plaza, reemplazando al trabajador municipal. En eso también tienen que hacerse cargo los intendentes, ¿no? Porque están usando los programas sociales, están trabajando y nos siguen tratando de vagos, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos demostrar que nosotros vamos en búsqueda de trabajo. Y en eso también hay un requeramo puntual de que las organizaciones sociales, que en eso fue un proyecto que lo hemos elaborado juntos, producto de que el Papa Francisco en una reunión mundial de organizaciones con Evo Morales en el 2016, 2015, perdón, es decir, cuando explicó lo de techo, tierra, trabajo, nosotros mismos nos comprometimos de que no quede en un elogan, en una concina, nada más que teníamos que elaborar justamente lo que más necesitábamos, ¿no? Que techo, tierra, trabajo. Y en esto también es que hay un parate en el Congreso con respecto a ese anteproyecto de ley, pero más nos interesa que haya una política de Estado que se apruebe la ley, ¿no? Es decir, eso es lo que más nos interesa, que haya una política de Estado, ¿no? Porque muchas veces la ley es decir quién capitaliza políticamente, de quién el autor, y el autor, justamente, son muchos sindicatos que han intervenido, también los campesinos sin tierra, los campesinos pobres han intervenido también en ese proyecto, las organizaciones sociales han intervenido también en ese proyecto, para elaborar, es una elaboración en conjunto, colectiva, ¿no?, ese anteproyecto de ley. Pero nos interesa más que haya una política de Estado, más que se apruebe ese proyecto de ley, ¿no? Me parece sumamente interesante la descripción que hace en torno a los sectores populares, y que solamente la puede hacer alguien como vos, que viene de ahí, de la lucha, de la lucha, parece que fue hace mucho, ¿no?, pero el pueblo con esa potencia de poder salir de la calle en su momento para frenar el neoliberalismo, después, con esta otra potencia de ponerle el cuerpo a la pandemia, y que hubiera sido mucho más doloroso si no hubiera estado en la administración social, y también esta potencia de resolver o de dirimir ese disgusto, este enojo, este malestar en las urnas. ¿Cómo estás viendo, Juan Carlos, los barrios? ¿Cómo estás viendo a los compañeros, a las compañeras? ¿Cómo ves que están tomando estas medidas del gobierno? ¿Hay posibilidad de revertir los resultados que se tuvo en las PASO? Hay posibilidad de revertir, y lo que uno observa es que podemos revertir. El gobierno tendría que acelerar en algunas cuestiones, que inclusive es para darle más esperanza concreta justamente a lo que menos tiene. Cuando uno habla de esto, es decir, no se puede quedar en un discurso para el público nada más, cuando se dice de los programas sociales al trabajo. ¿Quién no va a querer eso? Pero tenemos que ser concretos, es decir, en un momento concreto, es decir, todos sabemos que los gobiernos anteriores en algunos casos también han intentado eso, pero realmente ha sido muy poco lo que pudieron ingresar al trabajo formal. En ese sentido, es decir, bueno, en este caso pronto van a anunciar un mega plan de construcción de vivienda, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué qué razón no le dan un porcentaje, aunque sea chico, a las organizaciones sociales que también han construido vivienda desde el 2004 al 2015? Es decir, en el caso de nuestra organización, 6.200 viviendas en 18 provincias, han hecho también pequeñas y medianas horas públicas con impacto turístico, muchas de ellas. Es decir, hay calificación también en esos compañeros, y parecería de que hoy quieren obviar ante el debate que ha puesto la oposición, los reaccionarios, los medios de comunicación que acompañan a esos reaccionarios y apoyan a esos reaccionarios la descalificación que hay hacia las organizaciones sociales, ¿no? Te cuento que en este momento se está haciendo público un video de expert pasándose en la 9 de julio a querer pelear con la gente que estaba cortando. ¿Qué opinás de esta exacerbación de violencia que hay que tener hasta la derecha? Y realmente, ¿eso se pide, todas esas consideraciones, traducen lo que es nuestro pueblo, traducen lo que son los movimientos sociales? No, bueno, mira, en todo caso, es decir, hay una necesidad tremenda, y muchas veces, en este sentido, es que también la derecha aprovecha... Parecería que ellos no gobernaban en la Argentina. Y justamente fueron los cuatro años donde el endeudamiento que han hecho es tremendo. Parece que el endeudamiento lo ha hecho otro gobierno, no ellos, y hoy critican las negociaciones que se están llevando con el fondo. Nosotros mismos decimos claramente, dentro del frente de todo, es decir, la deuda es con el pueblo primero. Ese endeudamiento hay que investigar cuál ha sido lo ilícito, lo ilícito, y lo ilícito lo tiene que pagar con sus propios bienes. Esas personas que se han enriquecido y han hecho negocios fabulosos, y no ha servido ese financiamiento que ha hecho el fondo, para la educación, para el trabajo, para la salud, lo que menos hicieron, porque justamente ha sido para permitir la funda de capitales, para enriquecerse mucho más de lo que estaba rico. Así que por eso decimos, y claramente, tenemos que investigar esa deuda, cuál es la legítima y la ilegítima. Porque si pagamos los intereses de la deuda, sabemos muy bien que eso es menos trabajo, menos salud, menos educación. Desde tu rol actual, y bueno, con la incorporación de muchos compañeros y compañeras de tu espacio político a la gestión, ¿cuál es el saldo, el balance que se puede hacer, y qué aporte considerás que hacemos los sectores populares cuando somos parte de la gestión y de la administración de la política pública? Y no tienen que escuchar más. Los funcionarios nacionales, los ministros, no tienen que escuchar más, porque nosotros estamos en el territorio, nosotros convivimos, vivimos permanentemente, al lado de los compañeros que realmente están sufriendo una barbaridad. No tienen que escuchar más, inclusive con la propuesta que tenemos, de que no se dejen llevar por los debates que mete la oposición, los reaccionarios, contra las organizaciones sociales, porque parecería que algunos, inclusive, hacen un análisis que nos echa la culpa, que es culpa de las organizaciones sociales, y los programas sociales se ha perdido la paso, ¿no? Es realmente un análisis que es un mamarracho, ¿no? Haciendo un análisis político de esa naturaleza. Pero todo lo hacen para ensuciarnos, para descriticarnos. Parecería que los pobres y los trabajadores no tenemos que pensar en política, y yo creo que cada vez tenemos que pensar más en política, actuar más en política, y también yo tiraba la piedra antes, y realmente estaba equivocado. Tiraba la piedra desde afuera, y ahora digo, no, tengo que estar adentro también, y de adentro seguir luchando por mis compañeros, por los que uno quiere representar lo mejor posible, y no callarse la boca, ¿no? Cosa que, por supuesto, que tengo que agradecer a mi bloque, al frente de todo, a todos los diputados y diputadas, mis compañeros que me permiten también desanudir, me permite poner la posición que yo tengo, es decir, por lo tanto, sería un ingrato si no digo esto, de que no me permiten a mí reclamar, no me permiten poner la posición, fijar la posición, que uno entiende que tiene que ser, ¿no? Juan Carlos, la última para liberarte, para muchos pibes y pibas de los barrios que te están escuchando, vos venís de ahí, del barrio, de la realidad de los laburantes, ¿qué significó, qué significa la militancia en tu vida? ¿Por qué hoy, en vez de estar en la comodidad, seguís estando en la trinchera, en la lucha? Bueno, yo quiero decir a los jóvenes que, inclusive, muchas veces lo comercializan, lo que ha sido este tremendo militante revolucionario, que fue el Chilevara. Yo, en mi juventud, me he tomado como ejemplo, ante la injusticia que venía sucediendo y que venía pasando. Quien le habla ha sido el ultrabota y vendedor de diario, y de los 14 años que trabajo. Es decir, los jóvenes, cuando tienen la política, ese instrumento para hacer política, es fenomenal. Fenomenal porque ahí sí también empezamos a ver que hay perspectivas de futuro con esos jóvenes, que se han jugado enormemente, con una valentía tremenda, en toda esta etapa histórica de nuestro país. Y en esta última, justamente en la pandemia, han sido los jóvenes, mayoritariamente, y que han salido, y han atado, y han puesto el pecho, es decir, con una valentía tremenda. Entonces, que los jóvenes no bajen nunca los brazos, y en este sentido también le decimos, junto con esto, con los programas que hay para los jóvenes, que realmente también los funcionarios que tienen la decisión para tomar, que piensen un poco más, porque hoy, por ejemplo, cuando se habla de playones deportivos, en los barrios populares, se exige la escritura del predio de ese lado. Si somos barrios populares, es decir, hoy no sé cuántas personas tienen la escritura, es decir, es imposible poder obtener la escritura. Entonces, con ese condicionamiento es imposible que se puedan hacer los playones deportivos para contener, para también, un chico que va a un club de barrio, es un chico menos de la esquina. Eso lo vivimos permanentemente en nuestro barrio, no es que estamos hablando desde afuera, que puede ser nuestro hijo, puede ser nuestro nieto, puede ser nuestro sobrino. Si uno, ante este tema de que la visión es cada vez peor, cada vez peor, tendrían que apostarse mucho más en ese, y darle más instrumentos a los jóvenes para que también los jóvenes tengan que poder decidir también decisiones que tengan que ver con su sector también. Don Carlos, muchas gracias por tu tiempo, también por tu coherencia, por tu militancia, por tu humanidad. Es un gusto enorme hablar con vos y escucharte y aprender. Un abrazo gigante. No, para ustedes un abrazo gigante, un programa extraordinario, es decir, que yo antes sinceramente no me escuchaba, y ahora ya me puse a escuchar el programa del PEDE, realmente es bien popular, y bien de la realidad que nosotros vivimos, padecemos, y nos hace mucho bien que haya un programa de este tipo, ¿no? Gracias compañero, eso es un aliento importante. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.